La chica del Cadillac negro es el lingo, suena a rock and roll. Este es el ritmo que se baile y se siente, que se disfruta en todo el valle de Charco, que se llama rock and roll. La chica del Cadillac negro es el lingo, suena a rock and roll, suena a rock and roll. La banda Darío Martínez, 1 y 2. La banda de los viernes, Solén Santa Cruz, la banda parados, el aromón forro. ¡Echarle! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Seguimos adelante en esta noche.